Y les queremos presentar ahora a Anika, es la nueva integrante de la unidad canina de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de su corta edad, tan solo cinco meses, ya ha comenzado con su adiestramiento. Jessica Díaz, buenos días. Qué bien acompañada te veo. Así es, mira Antonio, buenos días Canarias. Pues te presento a Anika, tiene casi cinco meses, llegó a esta unidad pues donada por un ciudadano. Bueno, dada que es muy activa y que tenía cualidades, pues han decidido mantenerla en esta unidad para entrenarla. Ya han comenzado con los entrenamientos y vamos a hablar de ello con José Miguel González, que es oficial de la unidad canina de la Policía Local. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo comenzamos con el entrenamiento con Girano, con Nika? En esta fase ahora que estamos, estamos en la fase de socialización del perro. ¿En qué consiste? Bueno, la fase de socialización consiste en que el perro se acostumbre a todo lo que se puede encontrar en la vía pública, de ruidos de motocicletas, camiones, vehículos, todo lo que es tráfico. Incluso a fuegos artificiales. Hasta fuegos artificiales, en este caso, tiene que acostumbrarse a, por ejemplo, todo lo que son ruidos, molestias graves, o sea, ruidos potentes, a efectos de que no lo perjudiquen el trabajo que va a realizar como un trabajo policial. Hay un tipo nuevo de adiestramiento y es lo que están usando ustedes, ¿verdad? Bueno, no es un tipo nuevo. Desde hace muchos años lo que se basa es un entrenamiento no invasivo, ¿no? El perro, antiguamente se usaba el entrenamiento a base de presión con el perro, con lo cual, teníamos un perro que sí hacía lo que nosotros le mandábamos, pero realmente lo hacía por miedo, por miedo a esa presión que se ejercía. Hoy en día, pues, los adiestramientos se hacen menos invasivos, se hacen más por placer del perro. Por ejemplo, si queremos que se siente, ¿cómo lo harían? Bueno, por ejemplo, el perro ahora está en una fase de adiestramiento, socialización y adiestramiento, por ejemplo, vamos a ver, el perro lo que nosotros hacemos sin presión ninguna, lo llamamos, ¿vale? Esperamos a que él se siente, él le intentará lo que quiere comer, tenemos la comida aquí, lo que él busca, ¿vale? Lo premiamos cuando él se siente, ahora aquí va a hacerlo, vamos a ver si lo hace. Se está resistiendo, ni que asentarse, antes lo hacíamos rápido. Y lo premiamos, ¿no? Vamos a ver condicionamiento, usamos un clicker, en este caso, un sonido, y esto lo que condiciona al perro es que detrás del ruido, detrás del sonido, viene el premio, ¿vale? Porque si no tendríamos, luego premiaremos de manera intermitente hasta que el perro humano no se acostumbre a tener un premio detrás, sino el premio sea juguete o cualquier otra cosa. Bueno, la primera fase es la que estamos viendo de socialización, pero ya después, si conseguimos eso, haremos otro tipo de adiestramiento, como lo que vamos a ver con Gira, que ya tiene seis años y ya lleva varios aquí en la unidad. Efectivamente, ahora empezamos la socialización, cuando el perro sea un poquito más grande, que ya aguante un poquito más de presión, en este caso, lo que haremos es trabajar con él la especialidad. En este caso, el perro, en principio, vamos a ver si lo utilizamos para búsqueda de personas, estructuras colapsadas, y en caso de que no nos sirva para eso, pues lo usaremos como Gira, que está ahí trabajando en las imágenes, que es un perro detector de drogas. ¿Y si finalmente no es acto o no suele pasar? No, no suele pasar. Nosotros lo que intentamos es que el perro, hacemos un estudio primeramente del perro, a ver si nos vale para las funciones que nosotros queremos. ¿Y la labradora, la raza de...? La labradora es una raza de, entre comillas, de las potentes para hacer esto. Hay también los malis, los pastores belgas, pastores alemanes, perros como el que tenemos aquí, que es un bretón, que es el que está ahora en las imágenes, que es un bretón y es un perro de cacería, pero todos aquellos que tengan un instinto de caza y presa, pues no vale. Pues muchísimas gracias por atendernos. Venga, muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar ahora con el concejal de Seguridad y Emergencia de Las Palmas de Gran Canaria, con José Íñique. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, la unidad se refuerza con NICA, ¿verdad? ¿Cuántos perros y agentes hay en la unidad? Son ocho perros y seis agentes y uno oficial, los que están en la unidad canina. Hacen casi mil intervenciones al año, prestan un trabajo muy importante para la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, en ese trabajo contra el menudo de drogas, en los parques. Hacen esa parte fundamental, ayudando también, o formo parte también de la unidad especial. Llevábamos tiempo barruntando la idea de incorporar otro recurso para las emergencias, que sería un perro en rescate en estructuras colapsadas y, bueno, ahí tenemos una firme candidata a ello. Ajá. Bueno, además va a crecer también en infraestructuras esta unidad. Así es, ha demostrado su utilidad al servicio de la ciudadanía y para este 2024 tenemos programadas las nuevas instalaciones donde los perros de la policía local estén en muy buenas condiciones, puedan entrenar, tanto ellas como sus guías que están trabajando día a día con ellos. ¿Una infraestructura que se va a hacer aquí en ese mes? Así es, está en la sede del centro de emergencia municipal, donde tiene el Goya Unidad Especial la sede y la unidad canina, y tiene sentido estar todo en el mismo entorno. Pues, consejal, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Y nada, compañeros, ya están viendo ahí a Jira, que ya lleva seis años aquí en el cuerpo, y Nika, que la tendremos próximamente ya en las calles para hacer ese trabajo, a ver a qué se dedica, si a la búsqueda de personas o a localizar estupefacientes. Nos hemos quedado todos enamorados de esa cachorrita. Estaremos pendientes para ver finalmente cuál es esa labor importante que va a desarrollar. Gracias, Jessy, buenos días. Buenos días.